Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness, como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mi conversión en culturista, preguntas y respuestas y demás, tenéis enlace también en la descripción, todo el mundo en Instagram. Si estáis viendo el vídeo en el momento de su publicación, pues justo después tendréis un Preguntas y Respuestas allí, así que a seguirme todos, cabrones. Bueno, dicho esto, vamos a ponerle un título llamativo al vídeo, tipo los culturistas lo hacen todo mal o algo así, y ahora lo explicaremos. Por desgracia, este vídeo ya lo tenía planificado, pero lo estoy grabando justo en un día, el día siguiente, que nos hemos enterado de la muerte de Sean Roden, que es un míster olímpico del 2018, y venimos de una temporada donde mueren, o han muerto muchos culturistas bastante famosos, históricos, John Meadows, por ejemplo. Entonces el tema está un poco reciente y sensible, pero no era la intención que coincidiera justo con esto, ya tenía planificado. Entonces, obviamente, cuando digo que los culturistas lo hacen todo mal, no me refiero a que no se pongan fuertes, a que no sé cuántos, ¿vale? Me refiero a que todo se puede hacer mejor, todo se puede hacer con más lógica, todo se puede hacer, pues, intentando pensar un poco más en longevidad y tal, ¿no? O sea, yo no pongo en duda que los culturistas saben ponerse fuertes, que hacen las cosas, pues, como tienen que hacerlas para ponerse fuertes, pero quizá se podrían hacer las cosas un poco mejor, con un poco más de lógica, como decía, ¿no? Entonces, punto importante, el culturismo ha cambiado mucho, está cambiando mucho. Ahora, la carrera culturista, la carrera, digamos, con un físico fuera normal, la carrera o el tiempo usando esteroides, es mucho más largo que antes. Antes la competición era, pues, lo que era, te hacías una preparación, competías, te pasabas una parte de la temporada sin usar nada, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y tu carrera culturista duraba poco, o sea, habías sido joven sin usar nada, usabas durante unas temporadas y después el resto de tu vida no volvías a usar nada, así era, ¿no? Hoy en día, entre otras cosas por el tema del blast and cruise, por el tema de las redes sociales, por muchas cuestiones, digamos que la exposición a estas sustancias va a durar mucho más, probablemente a casi todos nos acompañen durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, hay que planificar las cosas de forma mucho más, pues, concienzula, ¿no? Hay que ponerle, digamos, un poco más de planificación a las cosas, un poco más de cabeza. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a planificar mucho más cómo va a ser nuestra exposición a estas sustancias a lo largo de toda nuestra carrera o nuestra vida. Porque lo que está claro es que abuso de sustancias y longevidad son dos cosas contradictorias, es como agua y aceite, no se mezclan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, clásicamente, tú envidas en el mundo de la química con un ciclo básico, que puede ser, pues, bueno, en la vieja escuela, pues, era lo típico, un ciclo a lo mejor de orales, o orales inyectables, o un whistrodol, un deca a la semana, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Después vinieron los ciclos famosos de un monociclo de texto, 500 miligramos a la semana, pues eso, ¿no? Y después, el siguiente ciclo, pues, ya era un aumento de dosis aleatorio, que no se basaba, por ejemplo, en un estudio un poco más minucioso de la potencia de los esteroides, es decir, no había un incremento, digamos, muy lógico de un ciclo a otro. Era, en este ciclo uso esta cosa, en el siguiente uso estas dos o tres cosas diferentes, en el siguiente uso estas dos o tres cosas diferentes con otras dosis distintas, y no había una continuidad en el tema de la potencia anabólica de ese ciclo. Es decir, lo que es más normal es que uno empiece por la dosis mínima efectiva para seguir avanzando y que cada incremento de dosis sea probablemente de esa misma sustancia, para poder tener una referencia más fiable, y además que esos incrementos sean de la dosis mínima posible para seguir avanzando. Es decir, una persona que se expone por primera vez al uso de esteroides, por ejemplo, podría empezar a mejorar o avanzar con 250-300 miligramos de testosterona a la semana. Normalmente lo que se hace es dar salto directamente a 500. Que, lógicamente, tú si entras en el mundo de la química para hacer un ciclo, quieres avanzar. Entonces, es normal que tú entres a usar 500 directamente, pero hay que entender que una terapia de reemplazo, lo que un humano normal produciría a lo mejor es equivalente a unos 100 miligramos de una testosterona en presentación con éxtero, o sea, una testosterona en antato, ocipionato, propionato, más o menos, ¿no? 100 miligramos a la semana, 120, 150, 500 es, pues, 4 o 5 veces la dosis. No necesitas estar 4 o 5 veces por encima de eso para seguir haciendo, ganando músculo, ¿no? A lo mejor puedes hacer un incremento del doble de lo que sería natural, pasar a usar, pues, 250, 300 miligramos a la semana, algo así, ¿no? Y el problema es que el segundo ciclo no era, o no se hacía en base al primero, es decir, si tu primer ciclo habían sido 500 miligramos de testosterona a la semana durante 10 o 12 semanas, probablemente el segundo podrían ser otra vez 500 y seguir mejorando un poco durante las semanas del ciclo, porque las ganancias nos estancan a las 10 semanas de usar 500 miligramos de testosterona, es decir, tú a 500 miligramos de testosterona le puedes sacar jugo durante muchas semanas, otra cosa es que tú tengas más prisa, que es lo que no tenemos que tener, es decir, si tú vas a estar ciclándote usando esteroides durante 20 años, pues, hombre, prisa no tienes, ¿vale? Entonces, el problema es ese, el problema está que el primer ciclo eran 500 de testosterona a la semana y el segundo eran, pues, 400 de testosterona y 300 de testosterona o 300 de testosterona. Eso ya son, de golpe, solo con tantos miligramos, sin contar las potencias de la testosterona y tal, son 700, 800, 900 miligramos. Uno no pasa de un ciclo de 500 a uno de 800 o 900. En todo caso, uno pasaría de un ciclo de 500 a uno de 550 o de 600, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que buscamos es la paciencia. Entonces, como entrenadores y como atletas, sobre todo, o mejor, tendría que decirlo al revés. Como atleta, es complicado empezar en el mundo de la química planificando, diciendo, vale, voy a usar durante 20 años. Mi carrera en el culturismo va a durar 20 años. Voy a empezar por lo mínimo, con paciencia, y voy a ir subiendo de la forma más gradual posible. Es complicado hacer eso, ¿no? Siempre tenemos prisa, tenemos, pues, queremos avanzar más rápido. Y tú, como preparador, como entrenador para otras personas, también es muy complicado que les planifiques su vida a 20 años vista, a un plazo de 20 años en el futuro, ¿no? Primero, porque tendrías que tener, pues, el conocimiento y demás. Segundo, esa persona tendría que querer hacerte caso. Y tercero, esa persona tendría que serte fiel durante esos próximos 20 años. Porque, claro, si tú tienes a un chaval, llevas a un chaval, y le llevas durante seis meses o durante un año, puede haber cambios o no, según sea la cosa, ¿no? Según haga él, según hagas tú, según responda, según sea su genética, bueno. Pero si dentro de un año cambia de preparador, y el preparador tiene un método totalmente diferente, y él no prepara o no planifica las cosas a 20 años vista, pues, está muy complicado. Entonces, yo entiendo que como atleta es complicado hacerlo para uno mismo, pero como preparador es aún más jodido hacerlo para tus atletas o tus alumnos, ¿no? Porque, lógicamente, o se van a ir porque se van a engansar de hacer las cosas de forma tan lenta, o se van a ir porque quieren cambiar de aires, o se van a ir porque el otro les va a meter trembolona en el segundo ciclo, y es lo que quieren, ¿no? Entonces, entiendo que las cosas se hagan como se hacen, porque es muy complicado hacerlo de otra manera, tanto a nivel de planificación como de ejecución. Entonces, otro problema que tenemos es que, por algún motivo, como comentaba en el vídeo anterior sobre el tema de los ciclos largos, que son mejores que los ciclos cortos, además del tema de planificación a largo plazo, que es complicado, ¿no? Tenemos una contradicción en el mundo culturista, que es que tenemos normalizadas muchas cosas. Tenemos normalizado que el uso continuado de esteroides es súper peligroso y súper malo. ¿De dónde vienen los efectos secundarios de los esteroides? Los efectos secundarios de los esteroides vienen de la exposición a una dosis acumulada, a la acumulación de dosis a lo largo del tiempo. Entonces, no es más malo usar menos dosis durante más tiempo que más dosis durante menos tiempo, ¿vale? Entonces, hay que entender que si durante 20 años te expones a... Pues no lo sé... A mil gramos de esteroides, ¿no? Pongamos, es una dosis alta, pero bueno, a mil gramos de esteroides, sería lo mismo que hacerlo en 10 años, a la mitad de dosis y demás, ¿vale? Entonces, sería lo mismo hacerlo usando todo el año que usando medio año. Al final te has expuesto a lo mismo, el daño orgánico ha sido igual, es todo igual. Vale, entonces, aquí nace un problema, y es que los culturistas que dicen, no, el blast and cruise, el uso continuado es una locura, pero bueno, si tú te paras a pensar las cosas, un atleta, un culturista que lleve 10 años compitiendo, pues normalmente hará un par de preparaciones al año, ¿no? Vamos a hacer el mínimo posible, ¿no? O sea, vamos a poner un culturista que lleva 10 años compitiendo, ¿vale? Hace dos ciclos al año, que probablemente fueran más y tal, de 10 semanas, que probablemente fueran más semanas, a un gramo semanal, que probablemente, a lo mejor el primer año sí, pero yo te digo que un culturista que lleva 8 años o 10 años compitiendo no usa un gramo a la semana, y sobre todo no usa un gramo a la semana cuando se va acercando a la competición, sobre todo si empiezas a sumar los teneides olares y demás, ni de coña, ¿vale? Estaríamos en un gramo y medio, dos gramos, tres gramos. Bueno, vamos a decir, en 10 años ha hecho dos ciclos por año, 20 ciclos, cada uno de 10 semanas, 200 semanas, cada una a un gramo, 200 gramos, 200 semanas, ¿no? Bueno, pues estos atletas tendrían que hacer blast and cruise, el uso continuado, es una puta locura. Bueno, vale, esperaos, hemos dicho son 200 semanas a un gramo por semana, ¿no? En total, durante esos 10 años se han expuesto a esa dosis, ¿vale? ¿Qué pasa si divides 200 semanas entre las 50 que tiene un año? Esos son 4 años, ¿vale? Esos atletas han usado, en acumulado, 4 años a un gramo semanal. Esto no es una tontería. Sin embargo, seguramente tendrían, si alguien les dice, joder, este chaval ha usado durante 4 años seguidos un blast and cruise de un gramo a la semana. Dirán, eso es una puta locura. No, no, no es una puta locura. Bueno, de hecho, es una locura, pero no es diferente de lo que has hecho tú, que es, la dosis acumulada es exactamente la misma. Entonces, los efectos segundarios a nivel de daño orgánico han sido exactamente los mismos. Puede haber algunos matices en cuanto a que, pues a lo mejor si haces un ciclo y luego cortas del todo, te recuperas mejor el colesterol entre ciclos y luego tal, o algo así, quizá, pero bueno, el que haga esos 4 años continuados, a lo mejor si usa los fármacos estos, que también están demonizados en el culturismo un poco más antiguo, ¿no? El Tremisartan, el Enarapril y demás, bueno, estas cosas, ¿no? Pues a lo mejor tiene menos de daño acumulado. No lo sé, habría que verlo, ¿no? El caso es que, claro, estos aletas también, por ejemplo, tienen normalizado el uso de Trembolona, ¿no? Pues Trembolona, orales, no sé qué, y son esteroides súper dañinos. Es decir, tenemos normalizado el acumular gramos y gramos y gramos de esteroides bastante jodidos para la salud, pero luego nos parece una barbaridad, una locura, que entre un ciclo y otro ciclo, o entre un blast y otro blast, usemos 100 o 125 o 150 miligramos de Tremisartan a modo de terapia de reemplazo, ¿no? De TRT. Dicen, no, hostia, no, no, es una locura, hay que descansar, descansar. Hay que dejar que el cuerpo descanse. Como si la Tremisartan fuera mala, ¿no? No, vale, vale, o sea, la testosterona entre ciclos es malísima, eso es horrible, ¿no? Pero usar Trembolona, usar orales, no sé cuántos, en un ciclo, en el ciclo, en las 10 semanas de ciclo, eso está bien. Pero luego hacer un descanso de T con TRT, poniéndote 150 miligramos de T está la semana, o 150 durante 3 o 4 meses, eso es una locura, eso es ser un yonki, eso es un malo para todos, no sé qué. Tenemos como, bueno, hay poca reflexión, digamos, a lo mejor detrás, ¿no? Que bueno, y cada uno luego hace lo que quiera. Luego está la gente que dice, no, pero si haces un uso continuado, luego aleje, no sé qué, vamos a ver. Si tú quieres, si tanto te preocupa tu producción endógena de testosterona, no te metas en el mundo de la química, porque ya te digo que el daño a los tejidos o los órganos es acumulable, o acumulativo, y el tío que ha estado 10 años ciclando de forma intermitente, con megadosis, tal, 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 tiene el mismo daño testicular que el que haya hecho lo mismo, la misma dosis, pero de forma más suave o más continuada en el tiempo o más comprimida en el tiempo, ¿no? Lo mismo. Entonces, a nivel de recuperación de la producción endógena, como te digo, si te preocupa tanto el eje y la producción, no te metas en el mundo de la química. Segundo, hay opciones, hay alternativas, hay medicamentos que nos elevan la producción endógena de testosterona y no pasa nada. O sea, nadie se va a morir por comerse una pastilla de clomifeno al día, ¿no? Vale. Entonces, ¿es más fácil recuperar el eje si haces ciclos que si haces uso continuado en los exigentes? Pues no, porque la recuperación se basa en los metabolitos en sangre, que los elimines todos, los que sean supresores, y se basa en el daño testicular, en el daño a las células del iris, que se produce cuando hay abuso de esteroides. Entonces, es el mismo para todos. Para todos los que hayan estado expuestos o se dan a una dosis acumulada similar. Entonces, es lo mismo. Claro, nos encontramos con este panorama que está lleno de contradicciones, ¿no? Luego, por ejemplo, pues eso, como te decía, el tema de la elección de sustancias es un poco aleatoria, no se basa en nada. El tema de aumentos de dosis es un poco aleatorio, no se basa en nada. Es decir, como os comentaba, ¿no? De pronto, no, pues en lugar de usar, por ejemplo, solamente testosterona, que es una sustancia súper testada, súper probada, con unos efectos secundarios muy concretos y muy fáciles de compensar, entre comillas, ¿no? Pues no, los ciclos tienen que ser cada vez más variados, pues que si nandrolona, que si goldenona, que si termolona, que si masterón, que si no sé qué, dándole propiedades mágicas a los esteriles. Al final, los esteriles, a nivel de acumulación o acreción de proteína contractil, proteína muscular, son muy parecidos entre todos, ¿vale? Entre ellos. Pero funcionan igual y, segundo, si alguno es más potente que otro, pues bueno, a base de compensar la dosis, pues se compensa eso, pero funcionan igual. Y la mayoría son muy parecidos milíramo por milíramo. Luego, claro, es verdad que cada esterile tiene a lo mejor alguna particularidad concreta a nivel fisiológico que nos puede interesar en un momento u otro, pero en la fase de volumen no tendría sentido utilizar otro esterile que no sea, por ejemplo, testosterona. Te pondrías igual de fuerte usando nandrolona o trembolona o lo que sea si las dosis están compensadas, ¿no? Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Tú cuando decides pasar de un ciclo de testosterona a un ciclo que tiene dos o tres sustancias, primero, los efectos secundarios van a ser un poco más complejos y, segundo, tendrás que asignarle algún tipo de potencia a esas sustancias diferentes para que el incremento de dosis tenga lógica, ¿no? Como digo, no tiene sentido pasar de un ciclo de 500 de testo a un ciclo de 400 de testo más 300 de trembo, porque esos son ya 700 miligramos por lo menos, cuando el otro era de 500, es un salto muy grande, y además la trembo probablemente es miligramos por miligramos más potente, entonces, en lugar de 300 a lo mejor equivalen a 600 de testo. Entonces, ya estamos en mil miligramos de testo o de la potencia anabólica de la testo, ¿no? Contra los 500 que hemos hecho. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas más en las que podría entrar, pero creo que lo que son los culturistas están o ponen el foco en cosas que no son tan importantes y, por ejemplo, bueno, dejaré para otros vídeos el tema, por ejemplo, de la protección orgánica, del uso de los famosos IEKA, ARA2, etc., que ahora están por una parte del sector demonizados cuando no tiene ningún sentido. Pero, bueno, por dejarlo por algún sitio, lo voy a dejar por aquí. Espero que os sirva un poco la reflexión, va un poco ligada al vídeo anterior y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!